La verdad es que ha estado por el presidente César de Camilo y entrega a Aponcio, a Aponcio, uno de los más antiguos del equipo, a Canita Martínez, a Canita Martínez, le deseamos suerte a Canita, ahí están entregando a cada uno de los jugadores, ahí está, a Ramón Martínez, a David Cossetino, estamos también Andorcilli, después de un jugador para la foto, vamos, que ya deshace el cumpleaños. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! 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 De esta manera cada uno de los jugadores presentes han recibido su heredal aplauso del público a la gente que está presente muy bien un momento simplemente emotivo largamente esperado por mucho tiempo el completo de medalla del ascenso al argentino A bueno, muchas gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!